¡Vamos! 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 Dios con la madre. ¡Ey! 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 ¡Ey, viejo! ¡Ey, viejo! ¡Ey, viejo! ¡Vamos, doña Eva! ¡Corra! ¡Bala! ¡Bala! ¡Por acá me puso la bala! ¡Bala! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, Diosito! ¡Miren, piedra, ya no hay piedra! ¡Por Dios! ¡Te voy a querer ir a la mierda de aquí! ¡Está lindo, chaval, está la pasada lindo!